en el país se está utilizando la dirección de droga ha sido un golpe es verdad que aquí era un mercado pero en este gobierno se está circulando más pero antes era que no lo cogieron ahora sí ahora lo están haciendo presos ahora sí la denuncia que se le informan en el 911 los semáforos no tienen una cámara tú haces cualquier cosa entonces yo no creo que haya su parecer sobre la fusión entre el Ministerio de Educación y Educación Superior y otras instituciones nada más no debió decir eso hay otra a quienes quieran agarrar vamos a decir la CAR y la NAPA y la función de los semáforos aquí es una norma que parece que se puede deben terminar con muchas instituciones que no se puede hacer con sus padres sí a muchas no sí sí la función de los semáforos es una gran cantidad de la gente que está en la zona